Bueno, corre, corre, corre ¡Ahhh! ¿Dónde está yo? ¡No me di nada! Y así comienza el problema de pareja Son palancas, no son... Ahí hay alguien ¡Amor! Ahí hay alguien, ¡corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Hola Mori, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y bienvenido un día más a mi canal Hoy vamos a tener un video muy diferente y vamos a grabar un gameplay ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Pero amor, muevete! ¡Me distrae de tan de moverme! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! El matante oja, tú estás matando ¡Ay, qué es eso guapo! ¡Algo no va a salir! ¡Acerquete, espérate un poquito! Yo vi algo y se movió Mira, mira con la cámara ¿Te entiendes? Mira, ahí Vamos Está rompona por el corazón Ah, mira por aquí vamos Ya pasamos por aquí Corre, corre, corre Yo por qué veo la página No, pero mira No nos hizo nada, vamos para allá Yo no cerré la puerta Yo no cerré la puerta ¿Será que entramos del otro lado? No, no, esta puerta va por aquí Ábrela, nos va a salir algo No, aquí recarga No, yo recargué de nuevo ¿Con qué se recarga? Con R Y el R de nuevo Si ponen E y R al lado Pero quédate quieto para poder ver Acércate más No, no Le dicen casa porque ella es la que tiene al control Sale al control No puede ser que sale al control, esa es seguridad Aquí, seguro ¿Dónde puede estarla ya? No tengo ni idea, amor Tenemos que bajar imagino yo Ay, sí, yo no lo quiero ¿Quieres jugar tus horas? No, yo no lo quiero No Ya jamás de mirar No se puede mirar Pero nomás me tengo lucido Mira para allá también Vamos a dar una lucida Que está muy lucida Está muy lleno Está muy lleno Hay cámara ¿Significa que? No, estamos haciendo algo ¿Y no se puede brincar por ahí? Sí Sí, buenas Hola ¿Dónde en Bogarí? Corre 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 por ahí Corre, 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 corre No, no tenemos salida Ah No podemos hacer control Sí, control Vamos a controlarlo Te va a controlarlo porque eso Ay, porque esa música me estresa Es para que te asustes No No Va a estar mirando alguna vaina Ah, mira a veces lo que estamos Allá hay seguridad Vamos, regresemos Corre, corre, corre Pero ahora nos va a salir algo seguramente Todavía Ahora los males nos van a perseguir Mira pues si puedes abrir eso Bueno, ahora los males nos van a perseguir, bueno Bueno, está preparado para correr Aguente Con el truente Ya sabes que conche es Corre, 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 corre Fuemonos Corre, 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 corre ¡Aaah! ¡Ya te va! Corre, corre, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Estoy hundiendo todo Con él Ya, 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 ya No te dejo Corre, 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 corre Viste ya no nos ibas De alzarte por ahí ¿Por dónde estábamos? De Dios no, a la izquierda ¡A la izquierda! No, por aquí no Sí, pero no a la izquierda Terecha, amor Esa es derecha Ah, sí, eso Ay, podemos ver quién hay alguien detrás No, 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 no Tú me devuelves ¡Abre eso! Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Ya Mi corazón Quiero que te acerque a ella Ay, nos queda algo de hecho Ay, mira las cámaras Ahora vemos algo No me deja mover más Ojo Y eso, ¿dónde era? Nos está mirando Nos apagó las luces Digo, madre Yo sabía Yeah Saving New objective Strategicllenerator Donde vimos eso Yo no he visto, ¿sabes? ¿Segura en algún lado? En el basement ¿Mira pasó por ahí? Que pasó por ahí ¡Ah, güey p***! ¡Corre! ¡Mése de ahí! Tomas de vuedas No estoy quedando Seguramente Me decían algo para no respirar o algo, ¿no? Yo creo que nos va a encontrar Porque Abril es casillero al lado Bueno, espérate, espérate No, 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 no No, no, no No, no ¡No! ¿Qué haces? Sal, saliste tú, pendejo Tú pensaste que no dios Yo no di nada No di nada Yo no di nada Y así comienza el problema de pareja Sí, de gracia Tú no di, te pendejo Yo no di Yo no di nada Corre, corre Métete, métete Mira, acá No vanece, no vanece Él lo abrió, él abrió ese Él no abrió el del lado Cierra ese No, rámicamente no No pasa nada Nunca pasa nada Arica, es algo diferente Está oliendo, la vez pasada no abrió La vez pasada no abrió Preparada para correr Corre, 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 corre Yo era un dinado Yo era un dinado ¿A dónde vamos? Yo no sé, baja, baja No, no, no había llave ya Pues sí Ya, ya ¿Dónde es, amor? No No, del otro lado, del otro lado Me gasté toda la batería Era porque ya le hundió R sin querer y ya no se cambiará Te cagaba No, amo Le hundí R No, amor ¿Cuál era el que se ponía F? Nos gastamos la batería ¿Dónde la E? Ahí dice algo Sí, que los locas, no sé qué Ahí, ahí, ahí ¡Mete al casillo! ¡Mete al casillo! ¡Mete al casillo! ¡Mete al casillo! ¿Dónde está para ganar? ¿Qué? ¿Qué? No, no, tú conociste No me creo, ¿verdad? No me creo, ¿verdad? Gracias Vas a tener un espejo de dieta, ¿verdad? No, no me creo No me creo Ah, pero el otro clásico yo era este más inteligente Ah, ya podemos salir Porque ya no están diciendo que podemos salir ¿Qué fue? ¿Qué no? Amor, pero ya sabes Ya creen que no ven ya valió poco Pero no, amor, no ha destruido Puro montón de agua que hay ahí Sal por ahí ¿Entramos por aquí o por allí? Ah, no, creo que por aquí No, 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 no Ah, sí, sí, la venta Ay, no, aquí nos va a salir algo Ah, no, sí, vinimos Ay, creo que hay alguien ahí No, amor, vinimos por aquí Vinimos por ahí Ah, sí, no, no, hay que activar otra cosa Recuerden que dijo Activa los boom del gas Creo que son palancas, ¿no? O sea, no, ahí hay alguien Amor, ahí hay alguien, corre Corre, amor, corre Corre, corre, corre No, es que tiene agua y por eso no corre Y nos sigue Y nos sigue, nos sigue Espera, espera, no te muevas Quédate aquí, quédate aquí Quiero ver si nos sigue Sí, nos sigue Nos sigue Corre, corre, corre ¿Y dónde vamos? No sé Aquí nos sigue No, no, quédate aquí, quédate aquí Perdón Perdón No te... ¡Eres bobo! ¡Lo ha sido born del mar! Vas a ir born del mar El comentaba que no se movía ¡Eres bobo! Ya nos podemos ir Pero es que dependiendo de tan Carter Hay que ir a otro lado Donde está la otra bomba como esta Creo... Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre El sale por ahí, él sale por ahí sale por ahí, sí. Corre, amor, jodre. Corre, amor, jodre. Corre, corre. No, ¿qué hizo? Se rafó el pelo. Corre. Vente, yo corro. No sé, corre. Yo corro. Corre, corre, corre. Corre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no sé qué hay por aquí. Por aquí. Métete el casillero, métete. ¡Ay, covepucha! Corre. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te ha movido? ¡Corre! ¿Por qué no corres? ¡Corre, amor! ¡Amor, camina! No puedo, yo no camino. Amor, sigo caminando, pero si tú señalas hacia la pared, no avanza. No, estás señalando hacia la puerta. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, amor, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho. Que te haya asustado. Ay, no, yo me pegué. Me asusté cuando saltaba en el sueño. ¡Ay, no! ¡Qué feo! No, pero si eso estaba porque no se esperaba. O sea, tú te esperabas... Pero bueno, amor, esperamos que te haya gustado mucho el video, te haya divertido. Recuerda suscribirte, darle like al video, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos en un próximo video. Y si no han visto mis demás videos, te recomiendo verlo. Recuerda que te amo demasiado. ¡Chai!